como todas las semanas nuestra nutricionista cindy milberg tiene preparado un micro para nosotros donde nos va a contar cuestiones muy minuciosas acerca de la nutrición acerca de lo importante que es la comida saludable tomando nota y prestando atención a lo que cindy milberg nuestra nutricionista tiene para contarnos buenas como están mi nombre es cindy soy licenciada en nutrición actriz y bailarina el día de hoy les voy a estar hablando sobre los macronutrientes los seres humanos todos los días necesitamos aportarle a nuestro organismo nutrientes y esos nutrientes se clasifican en dos grupos por un lado tenemos los macronutrientes que son los que nuestro organismo necesita en grandes cantidades y por el otro tenemos los micronutrientes que se requieren en menores cantidades ambos son muy importante para nuestro organismo pero hoy vamos a estar hablando sobre los macronutrientes dentro de estos macronutrientes tenemos tres carbohidratos proteínas y grasas vamos a comenzar hablando por los carbohidratos o también conocidos como hidratos de carbono estos protagonistas tan temidos odiados y rechazados son la moneda energética de todas las células cuando vamos a comprarnos algo pagamos por eso con plata nuestro organismo paga con carbohidratos por energía cuando están muy cansados y no tienen energía es porque tienen la cuenta de carbohidratos en rojo podemos decir que los carbohidratos son malos no los carbohidratos no son malos los carbohidratos son fundamentales para nuestro organismo porque aportan energía dentro de los carbohidratos tenemos dos clasificaciones por un lado los carbohidratos simples y por el otro los carbohidratos complejos los carbohidratos simples son aquellos que ni bien yo los consumo me dan energía inmediata estos tipos de carbohidratos están presentes en las frutas en los vegetales en el azúcar en la miel y por el otro tenemos los carbohidratos complejos estos carbohidratos son los que nos aportan los almidones como por ejemplo el arroz las pastas las legumbres los cereales la avena etcétera los carbohidratos complejos son los que nuestro organismo almacena guarda en el hígado y en el músculo para utilizar cuando necesita por ejemplo cuando hacemos una actividad física o por ejemplo cuando hacemos muchas horas de ayuno nuestro organismo utiliza ese carbohidrato guardado para poder generar energía y de esta manera nosotros podamos continuar con la actividad dentro de los carbohidratos complejos vamos a incluir todo lo que son los cereales como el arroz la mijo la quinoa la polenta las pastas todo lo que es derivado de este tipo de alimentos las harinas de trigo y todo tipo de harinas y todo lo que son productos elaborados a partir de estos alimentos como los panificados el segundo nutriente que vamos a hablar son las proteínas las proteínas no nos aportan energía las proteínas sirven como estructura todo lo que forma estructura ahí hay proteína las proteínas vendrían a ser como los cimientos de un edificio su principal función es darnos estructura las proteínas también son conocidas como aminoácidos que es la mínima expresión de una proteína dentro de esto tenemos dos grupos los aminoácidos esenciales que son aquellos que nuestro organismo no puede producir y los tenemos que aportar a través de la alimentación y por el otro los aminoácidos no esenciales que son aquellos que nuestro organismo si produce y el último nutriente son las grasas también es un nutriente bastante demonizado y atacado y quiero confesarles que las grasas son un nutriente fundamental para nuestro organismo y básicamente gracias a ellas estamos acá presentes porque las grasas forman parte del sistema hormonal permiten absorber vitaminas y minerales que se absorben a través de las grasas en regular nuestra temperatura corporal entre otras funciones es muy importante consumir grasas en nuestra alimentación y son fundamentales como nutriente acá tenemos dos grupos al igual que los carbohidratos tenemos las grasas saturadas y las grasas insaturadas las grasas saturadas por lo general son grasas de origen animal y las vamos a encontrar en todos los alimentos de origen animal como son las carnes los huevos los lácteos y derivados de estos alimentos y por el otro tenemos las grasas de origen vegetal que vamos a encontrarlas preferentemente en todo lo que son alimentos de origen vegetal como son los aceites y acá voy a hacer un apartado y voy a aclarar que los aceites no son malos tenemos que consumir aceite hay una demonización y una construcción bastante rara en relación a los aceites de tenerles miedo de que no son buenos para la salud y demás cuestiones y en realidad los aceites son grasas de origen vegetal que debemos incluir en nuestra alimentación porque nos aportan los famosos omega 3 omega 6 y omega 9 que son fundamentales para cumplir funciones en nuestro organismo con lo que quizás tenemos que tener un poquito de cuidado es cuando sometemos al aceite al calor como en el caso de la cocción de la fritura pero si no aceites crudos a comerlos otros alimentos donde podemos encontrar estas grasas vegetales son en la palta en la aceituna en los frutos secos en las semillas a modo de resumen entonces tenemos tres macronutrientes carbohidratos principal fuente de energía para las células proteína principal fuente de estructura para nuestro organismo y las grasas también que nos aportan energía absorben vitaminas y minerales regulan nuestra temperatura corporal y participan en sistema hormonal espero que les haya servido mucho la información del día de hoy les mando un beso grande y nos vemos en un próximo programa con más consejos información y recomendaciones